Vendrá Ferreira con el lateral contra el arco del portero Santiago Silva con un colorido buzo, fucsia con llores blancos y media blancas el portero de Botón River que hoy va todo de blanco el equipo Sastre con equipo alternativo, deportivo vestido de deportivo, pelota que viene a Daria Lucas Núñez que va a Ceballos también, le quedó a Cantera, remató, rebotó le quedó a Daria, se amaga a Daria, se devoló, remató, gol ¡Gol! ¡Gol de mal donado! Apareció Daria, apareció Eduardo Daria en el área después de una pelota que fue rebotando de uno y de otro, le pegó Cantera, rebotó y Daria en el segundo palo cuando parecía que se demoraba un instante y podía ser fatal a los 29 minutos, aparece Eduardo Daria, se baña en el océano del festejo abrazándose con los compañeros mientras reclaman los hombros de Botón River no sabemos lo que es, pero casi 30 minutos, abre el marcador, abre el partido mal donado, uno, Botón River, cero y cuando parecía que el partido no se abría, cuando parecía que el partido iba a terminar en tablas, aparece Estrellerro en la defensa de Botón River y Daria cayéndose, después recibe una pelota peinada, pifiada por Cantera por el primero contra el palo, pero bien ajustadito, bien ajustado, no pudo llegar de alguna manera el golkeeper Silva, por el primero Boston, el equipo deportivo, gana bien pero gana por lo hecho en el último tramo del partido, no había sido más que Boston Hábitat, hacemos la vida más fácil en la radio en la radio del mundial se viene otra vez peligroso Gómez para el gol, ¡está gol! ¡Gol! de Boston River, apareció Emiliano Gómez fue por una, no le salió, fue por dos, no le salió, fue por la tercera y la tercera la vencida y apareció el número 7, Emiliano Gómez el azar juega también su partido la pelota quedó rebotando para un lado la apareció Gómez para romperle el arco a Reyes para igualar el partido en casi 10 minutos, ahora están empatando 1 a 1 y había entrado con otra actitud deportiva un yerro impresionante en la última zona de Varela allí de deportivo, mandado, deja la pelota limpia para que el propio Gómez de derecha, lo ajusticia a Reyes empata el partido, Boston ahora las cosas como al principio y se arma otro partido de aquí hasta el final con mucha actitud con mucha deportividad con mucha vergüenza habrá que ganar este partido hábitat, hacemos la vida más fácil la serie de tesoría está en la radio en la radio del mundial comenzó lo tiene deportivo está gol 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 de Maldonado gol de Maldonado la primera que agarra la primera que toca la primera que acaricia apareció en el área Marcos Camarda cuando nadie lo imaginaba nadie le tenía en el radar aparece Camarda iluminado por el fuego dice el nombre de una película iluminado por el gol iluminado por lo que es aparecer en los momentos justos Camarda a los 38 Maldonado 2 Boston River 1 nadie lo imaginaba Camarda 2 a 1 tocado por la varita mágica un envío largo la pelota que le queda a Camarda que gira y derecha lo pone abajo contra el palo de Silva tocado por la varita mágica Camarda pone el segundo tal vez sin merecerlo deportivo cuando Boston había insinuado mucho más para llevarse el partido hábitat hacemos la vida más fácil en la radio en la radio del mundial